El Día de Buenos Negocios para APSA y CASE fue dentro de lo planificado. Hicieron muchos buenos negocios con respecto a maquinarias, cosechadoras y tractores, que a decir de su presidente fue un reto cumplido. La verdad que estábamos muy contentos, fue un día muy lindo, recibimos muchos clientes, pudimos lograr muchas ventas en tractores, cosechadoras, fumigadoras. Nos apoyaron más de seis bancos que han estado presentes, han tomado contacto con nuestros clientes, hemos logrado que los bancos nos apoyen y financien a nuestros clientes. Así que bueno, ha sido un día muy lindo de muchos cierres, muchos negocios y estamos optimistas para terminar el día. El gerente comercial de CASE nos indica la importancia de hacer este tipo de eventos y buenos negocios. Estos eventos que nosotros hacemos acá, es muy importante para que nuestros clientes vengan a conocer todos nuestros equipos, vengan a entender las mejores prácticas de cultivo. Nosotros estamos acá con todas las informaciones posibles para que si necesitan un soporte más profundo del equipo, nosotros tenemos una equipe muy capacitada para hacer esto, entonces es muy bueno cuando todos los clientes vengan acá. Como todos los años, APSA hizo vivir a clientes y amigos un día de confraternización, con grandes atenciones, sorpresas y un caluroso almuerzo, por lo que la opinión de los clientes fue fundamental, demostrando así el éxito del evento. Creo que hace parte, hace parte de la agro boliviana, agro cruzeña, de que tiene que estar siempre muy próximo del agricultor, mostrando las máquinas, las novedades que hay, de mirar a que para el futuro, presente, estamos viendo que vale la pena, ¿no? Y hay un incentivo para que todo el mundo, que es una cadena muy larga, ¿no? Entre el productor, el fabricante, la industria, y aparte también la parte financiera. Tenemos una cadena, que parece que eso funciona, abrange mucha gente, ¿no? Abrange muchos sectores. Creo que APSA le daré de parabéns, que felicito a APSA, nuestros amigos, Ernesto Trovich, Carlos, terceros, que siempre abran las puertas para los agricultores interesados, ¿de acuerdo? De gente extranjera, de gente aquí, de todo el mundo. Creo que estamos en una feria que va a ser exitosa, de que también tenemos que, siempre buscamos también las promociones, que a gente ve todas las máquinas, que traen las ofertas, un precio, y están ofertando, entonces, creo que hay que buscar. También no es así, porque la agricultura tiene sus costos elevaditos hoy, y vale la pena buscar esas ofertas y las promociones que existen, y APSA está promoviendo eso. La verdad es que esto me ha impresionado, de que esta clase de día lo hallo muy, muy interesante para tecnificarse. Yo tengo conocimiento de la empresa APSA, soy muy amigo de los dueños, ¿no? Entonces, por eso es que he venido interesado para poder ver maquinaria que yo tenga que utilizar principalmente en mi lechería, que yo trabajo con mucho heno de pasto, ¿no? Ellos tienen unas máquinas excelentes, entonces estoy interesado para ver si es que puedo adquirir todo el kit completo. Y, bueno, aquí estamos en APSA, en el día de los que son días de buenos negocios, viendo a ver algunas opciones de que pueda ser un negocio. Bueno, empecé a manejar las primeras vividas cuando tenía 10 años, una máquina muy pequeña, y ahora pues ya con máquinas un poco más actualizadas, con más tecnología, entonces ya vamos mejorando. Entonces, como creo que las máquinas ya van últimamente adecuándose para el trabajo en lo que es en las mujeres, más facilidad, entonces no es un inconveniente, ¿no? Nosotros allá, como agricultores, ¿no? Necesitamos de estas maquinarias para poder trabajar, como somos productores, agricultores. Más que todo nos ha motivado el día de los buenos negocios, el precio es un poco más bajo, y eso es lo que nos ha motivado, y para poder comprarnos un tractor, ¿no? Para que también nuestro trabajo sea más mecanizado ya, ¿no? Eso es lo que más que todo nos ha motivado, para comprarnos un tractorcito. Y creo que es muy lindo ver los precios de estos tractores. Y también hemos visto, pues, que es de esta misma marca allá en la zona, y están dando buenos resultados, y eso es lo que también nos ha motivado, ¿no? Me motivó porque, aparte que ya la mano de obra no está, ya no se puede, ya tenemos que la mano de obra no, entonces necesitamos ser ya con un tractor siempre, ¿no? Para poder avanzar mejor. Sí, muy buena por lo que, por la baja de precios del tractor, entonces hace que sea más accesible, ¿no? Para uno. La feria que hicieron en Los Negros, hizo que me convenza, ¿no? De poder que ellos dijeron que había otra feria aquí, que era más accesible para poderlo comprar. Entonces ya a eso nos vinimos. Es buena, ¿no? A mí me gusta la calidad, ¿no? La case, el tractor es mucho, mucho, mucho bueno para la siembra, ¿no? Siempre me gustaba el case y ahorita es el primer tractor que compro, ¿no? Voy a hacer para sembrar, ¿no? Para todo mi trabajo, ¿no? Para un plenar, todo eso, ¿no? Muy, 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 muy bueno. Es muy súper esto, ¿no? Para mí es bueno, ¿no? Sí, para mí sí está bien, ¿no? Están, aquí lo vean los precios, ¿no? Están, ahorita harto bajar, ¿no? Esa feria, ¿no? Mucho, está bien, ¿no? Mucho, está bien.